¡Fanaticada hípica, muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Santa Anita Park. Hoy jueves 13 de junio de este año 2024. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes por aquí por la pantalla de Hípica TV. Bueno, después de esa tormenta de agua que cayó en todo el estado de la Florida, sobre todo aquí en Halland El Beach, lamentablemente las autoridades para preservar las personas que trabajan aquí o que trabajamos aquí en el hipódromo de Gold Trim Park tuvieron que suspender por el día de hoy jueves las carreras aquí en Gold Trim Park, pero mañana estarán de nuevo en acción las carreras, mañana viernes, el sábado y el domingo aquí en el majestuoso hipódromo de Gold Trim Park. Nosotros hoy nos vamos a ocupar del hipódromo de Santa Anita Park, Santa Anita con nueve carreras, nueve competencias. Así que bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Hípica TV y quien les habla, el Caribe Palme. Estaremos cubriendo todas las competencias a las nueve en Santa Anita que van a comenzar a partir de las cuatro de la tarde. Vamos a ver las condiciones climáticas para el día de hoy allá en Arcadia, en California. Vamos a ver en la pantalla y tienen la temperatura 74 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados, la pista de arena está rápida y la grama firme, un día soleado en California en el día de hoy jueves. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la novena del programa para que se vayan orientando. Para esta tarde en Santa Anita, el Early Pick 5 comienza en la primera del programa y tienen el ticket por 72 dólares que estamos recomendando, con una base en la segunda del programa, el 6. El hijo de Candy Wright, Okasek, número 6, va a ser la fija que estamos utilizando para este ticket del Early Pick 5. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de la primera del programa. Maybe Special Way por 54 mil dólares, potrillos dozañeros, mil metros en grama, pura velocidad, está retirado el número 6. Vamos a abrir con el 5, Pavels Letualé, el pupilo de Antonio García con Mario Gutiérrez, tremendo segundo en su debut, se perdió apenas a medio cuerpo, en 53 segundos y un quinto para 900 metros, 4 y medio ferno, en la agencia 53-2 con un Beyer de 60 puntos. Es mi primera marca, el 7, Doctor Rubén M, con Duke O'Neill en la preparación, y Edwin Maldonado, un potrillo que debuta con 7 trabajos, 7 ejercicios, tiene varios aparatazos espectaculares. El 25 de mayo, 800 metros en 47 segundos y tres quintos del aparato, muy bien para este ejemplar, Doctor Rubén M. Y su última pronte hace 5 días, el 8 de junio, 800 en 48 segundos y tres quintos también del aparato, muy bien. Vamos a completar con el otro que presenta Duke O'Neill, el hijo de Ron Happy, el número 8, Tiz Happy, el conducido por Juan Hernández, debuta con 6 trabajos, otro que lo llevaron al aparato el 26 de mayo y trabajó 800 metros en 48 segundos y cuatro quintos, muy bien. Su último trabajo también del aparato, 800 en 49 segundos y un quinto, hace 5 días, el 8 de junio. Así que 5, 7, 8 en la primera de esta tarde en el hipódromo de Santa Anita Park. Vamos a la segunda del programa, esta prueba es un Made in Claiming por 40 mil dólares para caballos de 3, 4 y 5 años, 1,300 metros en tierra, está retirado el número 3, corre mi fija de esta tarde, hoy jueves en las no válidas, se trata del número 6, Ocasek, el 4 añero, hijo de Candy Wright, que reaparece luego de prácticamente un año sin correr, 336 días sin correr, tiene este ejemplar, lo entrena por primera vez Christine Mulhall, Christine Mulhall, cuando él entrena por primera, cuando entrena por primera vez, tiene 19% de efectividad en victoria en 26 carreras, reaparece castrado, esta entrenadora cuando tiene sus ejemplares que reaparecen con más de 6 meses sin correr, tiene 18% de efectividad en victoria, este caballo reaparece con 6 trabajos, 6 ejercicios, el 24 de mayo trabajó del aparato 800 en 48 segundos y 2 quintos del aparato y su último trabajo fue hace 7 días, 1,200 metros en 72 segundos exactos, él tiene un segundo cuando debutó en Acuedu del año pasado a dos cuerpos y un cuarto en 1,300 metros, esta misma distancia, él debutó por el puesto de pista número 1 y se perdió a dos cuerpos, repito, en 78 segundos y 2 quintos, él agenció 78.3 con Bayer de 83 puntos, después se vino a menos, arribó a 20 cuerpos en su segunda presentación pública el 20 de mayo del año pasado y el día 14 de julio en Saratoga, que fue su última carrera, llegó sexto a 12 cuerpos y medio, no le vamos a tomar en cuenta esas dos competencias, su penúltima y su última reaparece extraordinario, repito, su último trabajo, 1,200 metros en 72 segundos exactos el pasado 6 de junio, de manera sensacional y yo pienso que ante este lote, este caballo va a galopar este Mayday de 40 mil dólares, reaparece en su punto extraordinario de Fiji de línea el 6 o Casec, número 6 en la segunda del programa, vamos a la tercera, esta prueba es un Alowan por 25 mil dólares para caballos de 4 y más años, 1,300 metros en grama, me agrada Proof He Rides en primer término, el conducido por Kyle Frey, que viene de ganar de manera espectacular de punta a punta en su última competencia, ganó en 68 segundos y un quinto para 1,200 metros en grama con un Beyer de 87 puntos, se vio transformado este caballo en la grama, este pupilo es Sean McCarthy, Sean McCarthy en junta con Kyle Frey, 28% de efectividad en victorias, primera marca el 7, el 2, Give Me the Loot, con Juan Hernández, su principal enemigo, él se viene de perder con el propio Proof He Rides en su última carrera, pero él salió ese día un poquito retrasado por el puesto de pista número 1, ahora sale por el puesto de pista número 2, un caballo que puede perseguir la velocidad, ser el pasa primero y tratar de ganar con Juan Hernández en esta segunda del programa, un caballo indescartable, y completo con el 4, Cane Creek Road, con Antonio Fresu, que no lo hizo mal en su última carrera, cuarto apenas a un cuerpo de Barristan de Ball, que corre también en esta misma competencia, y bueno, un caballo con mucha oportunidad, este número 4, pupilo de Robert Hess Jr., así que 7, 2, 4, es una carrera que hay que multiplicar la tercera, llegamos a la cuarta, comienza el Rainbow Six, vamos a ver el ticket que estamos recomendando para todos ustedes, por 108 dólares, con una base en la sexta del programa, que es el 5, NUNI, el número 5, NUNI, es mi fija, mi línea para esta tarde, con Juan Hernández, recuerden que el factor multiplicador es 1, 1 es el factor multiplicador, así que eso complica un poco más el acierto en el Rainbow Six de Santanita Park, vamos a abrir en este Made in por 20 mil dólares, con el número 7, Luther Pass, el pupilo de Tim Jack Tim, con Antonio Fresu, esta prueba son caballos de 3, 4 y 5 años, una milla en tierra, corren los nueve participantes, y este caballo está de ultra, super turno, es la velocidad de la carrera, él viene de arribar tercero en la milla, en su penúltima competencia, dos cuerpos y medio, se perdió en 99 segundos exactos, él agenció 99.3, con un vellero de 67 puntos, corriendo en velocidad, en su última competencia, arribó segundo, ganándose a varios de los que corren aquí, se llegó segundo de Big Drinker, a dos cuerpos, en 1700 metros, en 107 segundos exactos, se perdió, él agenció 107.2, con un vellero de 66 puntos, esta dupla de Tim Jack Tim y Antonio Fresu, tienen 67% de efectividad en victorias, una efectividad extraordinaria, y Tim Jack Tim en la ruta, en la milla y más allá, tiene 16% de efectividad en victorias, más de 120 carreras, su enemigo, es el número 5, el Potro Saino, hijo de Runjapi, citadino, el pupilo de Jorge Periván, con Jeremy Laprida, un caballo que en su última carrera, era el gran favorito, pagaba apenas 3.40 ganador, y se perdió a 7 cuerpos, detrás del propio Big Drinker, en esa misma carrera, corrió Luder Paz, que se lo ganó a él también, y fácil, por unos 5 cuerpos, pero, ahora es diferente, porque, su entrenador Jorge Periván, le quita las gringolas, y aparte de eso, hace 8 días, trabajó 1000 metros, en 60 segundos exactos, de manera, espectacular y sensacional, este caballo citadino, lo reclamó Jorge Periván, en su última carrera, y repito, 10% para este trainer, cuando reclama por primera vez, y le quita las gringolas, Jorge Periván, a este caballo citadino, que la última vez, era gran favorito, yo pienso que es un 1 para 1, entre Luder Paz, y citadino, en la cuarta de esta tarde, en Santa Anita Park, vamos a la quinta, aquí comienza el AP5, y vamos a ver el ticket, en la pantalla, de Ipica TV, un ticket por 72 dólares, con una base, en la sexta, el 5, NUNI, número 5, como fija, como línea, comienza también, en esta quinta del programa, el All Tour Pick 3, ahí tienen el ticket, por 54 dólares, con una doble línea, en la novena carrera, el 3 y el 10, vamos a comentarles, esta quinta del programa, en Santa Anita Park, un Auctional Claiming, un Allowance, un Auctional Claiming, por 100 mil dólares, potrancas trezañeras, 1200 metros en grama, y bueno, voy a abrir con la número 13, la potranca Ice Cream, no Scream, la pupila de Filip D'Amato, con Antonio Fresu, que debutó ganando, hace 244 días, y lo hizo, de manera espectacular, en un media especial, el wey por 61 mil dólares, ganó en 68 segundos, y cuatro quintos, para 1200 metros, reaparece, con seis trabajos, seis ejercicios, reaparece, con el medicamento Lassi, que se lo colocó, su entrenador, Filip D'Amato, y tiene un trabajo, extraordinario, el día primero de junio, del aparato, mil metros, en 59 segundos, y dos quintos, fue el mejor ejercicio, de 44 ejemplares, que trabajaron, en seis días a distancia, su último apronte, hace seis días, el 7 de junio, mil en 60 segundos, y cuatro quintos, de manera espectacular, Filip D'Amato, cuando reaparece, sus ejemplares, con más de seis meses, sin correr, tiene 19% de efectividad, en victoria, en 96 carreras, y cuando vienen de ganar, sus ejemplares, para repetir, 23% de efectividad, en victoria, en más de 160 carreras, primera marca, el 3, el 5, Rascality, con Mike Smith, su principal enemigo, viene de correr, un grado 3, en su última carrera, y llegó segunda, esta llegó a Rascality, se perdió apenas, un cuerpo, en 72 segundos, y cuatro quintos, para 1300 metros, en grama, ella agenció, 73 segundos exactos, con Beyer, de 75 puntos, una llegó, con primerísima opción, reaparecía ese día, eso fue el 5 de mayo, y este trainer, Richard Mandela, cuando va a la segunda, de la reaparecida, tiene 24% de efectividad, en victoria, en más de 38 carreras, completo, con el 6, ojo, la pupila, de John Sadler, con Humberto Ripoli, otra que reapareció, en su última carrera, y llegó segunda, a cabeza, en 68, segundo y tres quintos, se perdió para 1200 metros, va la segunda, la reaparecida, y anda extraordinaria, esta llegó a Soho, así que, 3, nuestro director, nuestro querido Luis, ahí está, por 32 dólares, con una fija, en esta secta del programa, una debutante, una potranca, llamada Nuni, la hija de Win Win Win, es mi fija, mi línea, para esta tarde, en todos los tickets, del, Pick 6, el AP 5, el AP 4, vamos a comentarles, este mini, Special Way, por 54 mil dólares, potranca, dozañeras, mil metros, en arena, esta prueba, están retiradas, el 1 y el 3, bueno, yo me voy a lanzar, con esta debutante, esta potranca, hija de Win Win Win, la presenta, nada más, y nada menos, que Bob Buffer, debuta, con 10 trabajos, súper, extraordinarios, esta potranca, tiene un trabajo, el 20 de mayo, del aparato, 800 metros, en 46 segundos, y un quinto, el mejor de 35, el 27 de mayo, a la semana siguiente, volvió a trabajar, 800 metros, en 46 segundos, dos quintos, fue el mejor ejercicio, de 41, el 3 de junio, 800 metros, en 47 segundos exactos, de manera sensacional, y Bob Buffer, la ajustó hace 4 días, 600 metros, muy cómoda, en 37 segundos exactos, eso fue el 9 de junio, Buffer debutando, 25% de efectividad en victoria, en 77 carreras, esta potranca costó, 1 millón 800 mil dólares, en subasta, y Bob Buffer, cuando corre en junta, con Juan Hernández, tienen 28% de efectividad en victoria, en más de 160 carreras, yo sé que hay varias aquí, que ya debutaron, pero yo creo que, esta va a debutar, ganando esta tarde, esta hija de Win Win Win, la número 5, NUNI, número 5, de fija y de línea, esta potranca, en la sexta de esta tarde, en Santa Anita Park, mucho dinero, hay aquí, en estas cuatro patas, de esta potranca, 1 millón, 800 mil dólares, y la vamos a ver, la vamos a ver debutar, esta tarde, por aquí, por la pantalla, de IPK TV, vamos a la séptima carrera, un Alowan, por 50 mil dólares, para llegos de 13 y más años, 1200 metros en grama, una carrera pareja, hay que multiplicar, el 1, Pink Ace, con Antonio Frey, su primera marca, la velocidad de la carrera, corrió por primera vez en grama, en su última carrera, y lo hizo de manera extraordinaria, se perdió a medio cuerpo, en 69 segundos y tres quintos, para 1200 metros en grama, el 4, Yellow Sundress, con Kyle Frey, que viene de dos victorias, de manera consecutiva, anda lanzada a correr, su última carrera, ganó en 69 segundos, dos quintos, para 1200 metros en grama, con un beller de 77 puntos, indescartable esta yegua, y el 8, Hit for Um, con el jinete, Héctor Isaac Berrios, el fenómeno chileno, otra que viene de ganar, en gran forma, en su última competencia, baja 4 libras, en el handicap, y bueno, mucha oportunidad de repetir, para esta pupila de John Sander, así que 148 en la séptima, vamos a la octava del programa, esta prueba es un Made in Special Way, por 54 mil dólares, para yegua de 3, 4 y 5 años, todas ellas nativas de California, 1100 metros en tierra, hay que multiplicar aquí, vamos a abrir con el 2, Betty Pack, con Armando Aguilar, la pupila de Steven Miyadi, debutó un Made in Special Way, por 54 mil dólares, se perdió a medio cuerpo, en 71 segundos y tres quintos, con un Beyer de 61 puntos, una yegua que tiene, muchísima oportunidad, la victoria, por lo menos en su debut, mostró mucha velocidad, y Steven Miyadi, cuando va a la segunda carrera, después del debut, tiene 13% de efectividad, en victoria, vamos a incluir al 4, una tordilla que debuta, hija de Grayson, Pancho Barnes, con Antonio Fresu, debuta con 12 trabajos, 12 ejercicios, trabajó el 25 de mayo, 800 metros en 48.4, del aparato muy bien, y su última, pronte muy cómoda, hace 4 días, 800 metros en 50 segundos, dos quintos, vamos a completar con el 4, Willow Cuff, con Juan Hernández, que ya debutó también, esta pupila de Mike Pupi, y que arribó cuarta, tres cuerpos, apenas en 1,100 metros, en tierra, así que, 2, 4, 3 en la octava, y llegamos a la última, de esta tarde, en el hipódromo de Santa Anita Park, una prueba, un Alowan, optional claiming, por 100 mil dólares, bastante pareja, vamos a abrir con el número 3, All That Glory, con Humberto Rispoli, este es el enemigo a vencer, la velocidad de la carrera, bueno, un caballo que en su 3 última carrera, tiene un primero y 2 segundos, en su última, perdió a Pescueza, una para llorar, en un stay por 100 mil dólares, se perdió en 72 segundos, y un quinto para 1,200 metros, con Bayer de 84 puntos, este pupilo de Tim Yachtin, el 31 de mayo, trabajó 800 en 47 segundos, dos quintos, y Tim Yachtin, cuando corre en junta, con Humberto Rispoli, escuchen este porcentaje, 57% de efectividad en victorias, y para mí, su enemigo, es el otro, que presenta a Tim Yachtin, Moonlight Sunata, el número 10, el pupilo, el conducido por Giovanni Franco, que viene también de 2 segundos, de manera consecutiva, en 1,800 metros, ahora lo bajan a la milla, su última carrera, se perdió en 108 segundos, y un quinto, con Bayer de 79 puntos, y anda extraordinario, este ejemplar, el ejemplar Moonlight Sunata, así que, los dos de Tim Yachtin, en la última, el 3 y el 10, amigos, gracias por habernos acompañado, aquí en nuestro show, de pronósticos, para el hipódromo, de Santa Anita Park, no se aparten, de nuestra sintonía, en breve, arrancará nuestra, transmisión multitrack, la número 1 en español, la de Hípica TV.